Lucerito de mi cielo, no me abandone en la noche Que en mi sueño yo la veo, caminando por las flores Si no me quiere de veras, las callenas no florecerán Si tan solo un cariñito y más, para yo ahogar mi pena Lucerito de mi cielo, ilumina mi sendero Si esta noche no la sueño a ella, el insomnio es mi sombrero Lucerito de mi cielo, un farolito de mi alma Con tan solo un cariñito hay, para yo encender mi llama Palomita mensajera, en tus plumas se refleja El amor que yo confieso, para entregárselo a ella No te rindas por el viento, mis sueños cargan tus alas Prisionero de mi noche y de su amor, que acarician mis deseos Lucerito de mi cielo, ilumina mi sendero Si esta noche no la sueño a ella, el insomnio es mi sombrero Lucerito de mi cielo, un farolito de mi alma Con tan solo un cariñito hay, para yo encender mi llama Lucerito de mi cielo, ay, 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 ay Lucerito de mi cielo, ay, ay, amor, donde tu estas Lucerito de mi cielo, mi bachata es para ti Lucerito de mi cielo, ay, toda la noche yo te sueño Lucerito de mi cielo, ay, 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 amor, acordeón Lucerito, ay, prisionero de tu amor Lucerito, ay, lucerito, ay, lucerito, ay Lucerito, ay, lucerito, ay, lucerito, ay, tu a la noche yo te sueño Lucerito, ay, ay, prisionero, prisionero Lucerito, ay, prisionero de tu amor Lucerito, ay, prisionero de tu amor Lucerito, ay, prisionero hasta morir ¡Gracias!